Consumir frutas y verduras aporta los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita. Para que las verduras proporcionen las vitaminas necesarias, tienen que consumirse crudas, debido a que en el momento de cocción pierden sus propiedades, al igual que los jugos de frutas. Estos tienen que ingerirse al momento. Se tiene mucho esa teoría y lo ideal es consumir verdura cruda, ya que al momento de cocción se pierden ciertas vitaminas. También, por ejemplo, tenemos el consumo de jugos y decimos, es que mi juguito me va a dar muchas vitaminas, pero el jugo tiene que ser hecho en el momento para conservar la vitamina. Entonces, lo ideal de consumir jugos o verduras, la verdura cruda es la mejor opción para no, por la cocción no tenga la pérdida de vitaminas. Para tener una dieta balanceada, lo ideal es hacer cinco tipos de alimentos y consumirlos cada tres horas. Eso es lo ideal para tener una buena salud. Lo ideal es hacer cinco tipos de alimentos para no dejar al organismo sin hacer su función, que es metabolizar todos los alimentos. Entonces, cada tres horas hay que consumir alimentos. Yo aconsejo que desde que nos levantemos rompamos el ayuno con un tipo de fruta para empezar el día. Entonces, al consumir una fruta vamos a romper el ayuno y no va a haber una hipoglucemia. Después, pues consumir algo práctico. Si son personas que trabajan, pues yo creo que lo más práctico un sándwich con pan integral, con jamón de pavo o un sándwich de aguacate, si no queremos consumir embutido con verdura. Y bueno, media mañana consumir nuestro puño de almendras, que nos va a dejar satisfechos y nos va a dar mucho calcio y proteína. Ahora, de la comida, una porción de carne blanca con algo de verdura y verduras, alguna leguminosa para aportar más proteína, que son frijoles, habas o lentejas. La recomendación es a acudir con un especialista si es que usted requiere saber cómo llevar una alimentación balanceada. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Nancy Tapia. Gracias.